¿Qué tal amigos? ¿Cómo andamos? Miren, aquí dándole de comer al gallo y a la gallina. Me topé con que vi piedras en el comedero. Yo dije, pues ¿de qué son estas piedras? Miren ustedes. Vean, una piedrita muy clarita. Ahorita les voy a decir de qué se trata. Una piedrita muy clarita. Vean, vean. No es mucha coincidencia que tenga esos tonitos tan amarillositos y así. No es mucha coincidencia. Ahí les voy a explicar ahorita por qué. Miren ustedes. Ahorita estoy aquí en el baño. Que es donde uso de bodega mientras esto. Y resulta... Estoy viendo que se metió algo de humedad aquí. Caramba, hombre. Bueno que ya pasaron las lluvias prácticamente. Resulta que este es un costal de maíz quebrado con... Pues ¿qué? Algunas cosas aquí. De todo un poquito pues es alimento. Pero ándenles que me estoy dando cuenta. Me estoy dando cuenta. La trampa. No creo... No creo... No creo yo... Que por ejemplo... Aquí está una. No creo... Que tenga que llevar aquí... No creo que tenga que llevar piedras. Esto. ¿Para qué? Dijeron para que se mantenga seco. Pues no creo, no. Este... Lo que estoy viendo yo... Es... Que escogen la piedrita de colorcitos... Para que parezca y se confunda con el alimento. Y entonces... Poder hacer trampa. ¿De qué manera? Bueno pues... Poder hacer trampa. Y que pese más el costal. ¿Cómo ven ustedes? Que pese más el costal de alimento. Total que el objetivo es... Las piedritas. Imagínense... Un kilo de piedrita. O dos kilos en el costal. Pues ya son más kilos, ¿no? Y... Gracias a la inteligencia de las gallinas... De que no son tarugas. Fíjense cómo son de méndigas. Se pudieron haber confundido... Y tragarse las piedras. Y no. Ahí dejaron las piedritas en el comedero. Y fue así que descubrí... Que este alimento... Tiene piedras. Para que pese más. Yo digo que es para eso. Pues ¿para qué más? Solo que sea para mantener... Seco el alimento. Y que el cliente o el comprador... O el distribuidor sepa. Y no le estén contando un kilo de piedras. Bueno, pero si no... Aguas. Y bueno, les diría yo... Qué marca es. Pero no, ni marca tiene el costal. Son gentes de por aquí mismo y... Pues por lo mismo. Como no hay a nadie aquí en Chamuscar por eso. Pues así lo hacen. Pero bueno, ¿para qué le echamos tierra? Todos ya sabemos que... ¿Qué cambia uno con eso? Nada. Quejarse uno. ¿Para qué? No cambian nada. Así es México. Y el mundo entero. No más México. Así se las gastan, hombre. Bueno, vamos a echarle otro puñito. Y van a ver que van a quedar piedritas otra vez. Así que, ¿cómo ven? Piedritas en vez de alimento. ¡Ah, raza! Pero eso... Por eso hay que buscar marcas ya... Pues ya famositas. Porque luego le venden a uno... Sabrá Dios qué cosas y... Pues da canijo. A veces sale un poquitito más caro. Pero aparte de que es buena calidad... Este... Le venden a uno lo que es. Kilo por kilo. Es nada más como va de grande ya este... Este arbolito. Mírenlo. Las hojotas. Y estas, oiga. Hoja dura. Estaba como por aquí así. Miren cuando yo la agarré. Por aquí. Hasta por aquí así está. Más o menos. Ay Dios, ahí había avispas ahí. ¿Cómo no le llegan las ancharras a este? Condenadas no pueden con las tenacitas así de... No cortan estas. Y pues bueno. Bueno, miren que ya va avanzada aquí la... La obra. En la casa tipo hacienda. Ahí va José con todas las ganas. Ya cerró las bardas allá arriba. En lo que... Faltaba por completar el cuadro. Y ya siguió hacia adelante. Porque a partir de ahí... Ya se va a pegar a hacer los arcos. Que van a ser parte de la cocina y el comedor. Y ya a conseguir las vigas para tapar. Y vámonos al cuarto principal. Es lo que me urge a mí. Para venirme a este lugar ya. Para venir a... A estarse quedando aquí. Con el favor de Dios. Por supuesto que sí. Por supuesto que yes. Les muestro. Les muestro un poquito. Por cierto voy a... Al rancho de... A la tienda de Don Vicente Fernández. A comprar unas botas. Miren. Me tuve que poner estas. Son unas botas que yo le encargué a... A Chuyito. A Chuyito de por allá de... De Rancho Rivera del Colorado. Y a mí me gustan. A mí me gustan la verdad. Pero... Y así nada más que me ven con estas botas. Así. Inevitablemente la gente me ve. Y se me queda viendo con cara como de... De hecho pasó un cuate y casi casi me decía. Bienvenido al club. Ahí sí tú. Yo no sé del hilo. Concha es la que teje. Y pues bueno. Ya me dan ganas hasta de empezar a caminar así. Para de partida no causar vergüenza. No se crean. A mí me gustan. La verdad es que me gusta el color y todo. Es diferente. Pero a gente. A gente. En fin. Les muestro acá. Ya esta extensión. Esta barda va a llegar hasta allá. Donde va a ser la puerta principal. Pero ahí va. Viendo que bonito se va a ver ya con todas las ventanas completas. Y así va la cosa mis amigos. Así va la cosa. Vamos pues ahí a la tienda de Don Vicente. A ver qué botitas me compro. Porque ya me hacen falta. Ya se me echaron a peder todas las demás. Causa de que las paso usando en todo. En el agua y en todas las metas. Les doy vida dura y se me acaban rápido. Pero ya estas que me voy a conseguir son para catrinear. Para usarlas con el traje de charro. Para usarlas con traje de charro. ¿Por qué? Pues ya le voy a entrar a las cantadas amigos. Ya como ya les dije en un video. Ya me pueden contratar. No sé si alguna vez lo habían pensado. O si se habían dado cuenta. Que pues me estoy dedicando a esto de cantar. Este... Ya me voy a dedicar ya. Espero este 2023. Tener mucho trabajo. Cantando. Y por lo pronto estamos disponibles. Todo lo que le quede a... Octubre, noviembre y diciembre. Pero si no sale nada para 2023. Esperamos tener trabajo. Ahí tenganme en cuenta. Para cualquier evento social que tengan. Gente organizadora de eventos. De fiestas en los pueblos. Presentaciones culturales. Gente que se encarga de armar eventos culturales. En las administraciones de gobierno. Para eventos culturales. Aniversarios. De lo que se les ocurra. Cuenten conmigo. Tengo buen show. Tengo un buen show con mariachi. Diferente precio por supuesto. Si es con mariachi. Pues yo tengo mi show totalmente armado. Este... Tengo... Tengo... ¿Cómo se dice? Pues ya canciones bien ensayadas y todo. Y con mariachi de primer nivel. Por supuesto. Para que eso suene bonito. Ahora sí que según el sapo la pedrada. Dicen por ahí. Si hay quien quiere. Yo quiero con mariachi. Pero no tengo mucho presupuesto. Bueno. Se adapta uno a un mariachi. De menor costo. Porque ustedes saben. Un mariachi de primer nivel. Pues... Cobra bien. Entonces. Ahí les... Ahí les dejo ese dato. Porque también le digo. El precio cambia. Con pista. Me puedo presentar también con pistas. Nada más. Para eventos así ya más privados. Cuenten conmigo. Créanme lo que no se van a arrepentir. Les va a gustar el show. Este... Y si es con mariachi. Pues mejor. Si puede usted pagar un show con mariachi. Pues... No menos. Van a ver que chulada. No se arrepienten por nada del mundo. Pero bueno. Vámonos al rancho Don Vicente. Y ahí quedó disponible a sus órdenes. Cantante de ranchero. Para cualquier tipo de evento musical. Miren. Ya compré botas. La barca. Muy buen botín. No grabé en la tienda. Porque había música. Y ya saben los derechos de autor. Pero vean. Un botín negro de gamusa. O gamusina. Como le llaman. Pero vean nada más. Ahí está. Listo. Para quitarme las rojas ya. ¿Qué tal? Ahora sí miren. Botín la barca. Ahorita que es día del charro. La barca es... Este... Botín es la barca. Es este... Patrocinador de la charrería. No más, ¿eh? Qué olada. Y bueno amigos. Afuera hay mucho ruido por el tráfico. Pero me despido de este video. Cuídense mucho. Gracias por verme. Y no se les olvide. Cantante de ranchero a sus órdenes. Ánimo. La vida del rancho. Adiós. Gracias.